muy buenas mi nombre es antonio leiva y te doy la bienvenida a este nuevo tipo de formato de vídeo en el que voy a responder todas las preguntas que me vais haciendo por las distintas redes sociales pero especialmente a través de instagram esta vez como tengo varias fuentes pues iré comentando de dónde han venido quién las ha hecho y también cuál es la pregunta concreta y la iré respondiendo sobre la marcha entonces la primera pregunta que teníamos nos la hace juan más desde el canal de telegram y nos dice compose ya está compost en qué sentidos revoluciona porque deberíamos tenerlo en el punto de mira y ejemplos de las bondades un saludo bueno pues ya está compost para los que no lo sepáis es esta librería que va a revolucionar en el mundo de android la forma de crear nuestras interfaces en vez de crear las interfaces a través de xml como los hemos hecho de toda la vida las vamos a hacer a través de código pero esa no es la única diferencia sino que ya está compost se basa en la idea de interfaces reactivas que lo que significa es que cada uno de los componentes de nuestra ayuda y va a tener un estado y simplemente modificando ese estado se va a modificar la interfaz aún hay muchas dudas sobre cómo va a funcionar todo esto porque estamos en etapas muy tempranas de su desarrollo de hecho todavía no hay una versión final que podamos utilizar nuestros proyectos pero por lo que se está viendo de momento el mayor handicap que tiene hacerlo así es que muchos de nosotros confiamos muchísimo en la preview de android studio a la hora de crear nuestras interfaces porque si no de otra forma tenemos que ejecutar la aplicación verla en nuestro dispositivo asegurarnos de que todo está bien volver a tocar y todo esto como sabéis que los tiempos de compilación de android son bastante largos nos trae muchos problemas en el caso de 10 path compost si al final acaban cumpliendo lo que lo que prometen la idea es tener un hot swap muy rápido esto que es que cada vez que nosotros modifiquemos algo en el código automáticamente se actualice en la ui estoy muy seguro de que alguna solución nos dará porque si no vamos a ganar muy pocas ventajas con respecto a hacerlo sobre código en comparación con seguir con nuestros xml y nuestras previos así que en mi opinión tengo estoy convencido de que nos darán alguna solución en la que o bien podamos compilar mucho más rápido esa parte y los cambios sean inmediatos o bien en la preview también funcione con con jetpad compost el momento como digo es muy pronto para aventurar nada pero si están poniendo tantísimo esfuerzo en cambiar las reglas de juego en cómo desarrollamos interfaces dentro de android seguro que nos darán todas las herramientas necesarias para que en el día a día sea muy sencillo utilizarla la segunda pregunta que me han hecho varias personas por ejemplo sim o sergio en el canal de telegram también me preguntan qué opino de tdd para utilizarlo dentro de android tdd o test driven en development para los que no lo conozcáis es una forma de desarrollar en la que primero creamos el test que que hace lo que nosotros queremos validar y luego escribimos la funcionalidad escribimos el código que cumple ese test de tal forma que siempre estamos trabajando en lo que se denomina una rueda de testing que es primero creamos el código por tanto lo tenemos en rojo en rojo quiere decir que no compila nuestro test lo que tenemos que hacer es encontrar la solución más rápida para que ese test pase a verde para que ese test ejecute y funcione y luego entraríamos en la tercera fase que es el refactor una fase muy importante porque al estar utilizando el camino más rápido para llegar hacia la solución muchas veces no será el más óptimo y cuando vayamos añadiendo cosas nuevas veremos que habrá soluciones mejores cuáles son las ventajas del tdd pues la ventaja principal es que primero bueno hay varias la primera sería que según vaya vamos creando nuestro código ese código ya está totalmente testeado porque antes de describirlo hemos tenido que crear un test que lo valida y por tanto la cobertura de test es de las más óptimas por otro lado que el escribir los test así ya nos obliga a escribir código que esté adaptado a test y por tanto será un código mucho más desacoplado y mucho mejor organizado que si en general que si no lo hacemos y que si lo hacemos sin seguir esta estrategia y las desventajas pues primero que tenemos que escribir test de todo que a veces puede ser contraproducente o no eso ya depende mucho de la filosofía de cada persona de cada equipo y por otro lado que cada vez que escribimos un test tenemos que ejecutarlo y una vez más ya sabemos que los tiempos de compilación en android no son los ideales entonces funciona bien el testing en android yo diría que depende de para qué partes si estamos creando una clase nueva desde cero que pertenezca a nuestra lógica de negocio o lógica de la aplicación yo personalmente lo he utilizado a veces y funciona muy bien porque al final el código resultante es súper robusto y es muy difícil que añadamos bugs innecesarios o bugs que no que con los que no hayamos contado por otro lado si queremos ir un paso más allá y hacer todo el código de nuestra aplicación utilizando td nos va a ser bastante complejo porque por lo que hablamos porque el ejecutar por ejemplo en nuestro dispositivo cada vez que necesitemos hacer un test va a ser bastante complicado si son test unitarios que sólo meditan la máquina virtual de java y por tanto se pueden ejecutar en nuestro ordenador van a ser bastante más rápidos pero aún así no van a ser tan eficientes como en otros entornos de desarrollo en los que el td está mucho más extendido así que yo sí que recomiendo probarlo primero porque se aprende mucho sobre testing y segundo porque tu código va a estar mucho más mucho va a ser mucho más seguro y menos propenso a errores pero por otro lado tenemos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones que tenemos dentro del desarrollo android y que nos pueden traer problemas durante ese proceso en el futuro voy a crear un vídeo hablando sobre distintos temas de testing y volveremos a hablar un poco más del td la siguiente pregunta me ha hecho por instagram jonathan seg 97 que indica que si podría explicar la inyección de dependencias con coin y cuando utilizarlo este es un tema muy recurrente el de comparar coin con dager ya que hemos visto mucha controversia en el mundo del desarrollo android con respecto a este tema habréis visto publicaciones por ejemplo en twitter relacionadas con este tema casi cada día y lo importante primero es entender entender que son dos librerías distintas y por tanto que atacan el mismo problema que es el tema de proveer las dependencias a nuestra aplicación lo atacan de forma ligeramente diferente no me quiero meter muy a fondo porque voy a crear otro vídeo sobre inyección de dependencias pero la diferencia es que coin sería lo que se denomina un service locator y dager un inyector de dependencias y cuál es la diferencia principal en entre ambos en un service locator lo que nosotros hacemos es pedirle a ese service locator que nos dé las dependencias que nosotros necesitamos y de esa forma recuperamos lo que lo que de nuestra clase va a utilizar sin embargo en el caso de un inyector de dependencias es un poco diferente ya que en vez de ser nosotros los que vamos a pedirle algo al inyector el inyector automáticamente añade las dependencias en el punto donde se necesita esto que significa a términos prácticos dentro de android y comparando coin con dager porque dependiendo de la librería que usemos hay un poco de diferencia las diferencias básicas entre coin y dager son primero en términos de eficiencia dager es algo más eficiente porque en tiempo de compilación va a generar todo ese código que necesita para realizar la inyección mientras que en coin todo se produce en tiempo de ejecución por otro lado entender cómo funciona un service locator es mucho más sencillo que entender cómo funciona un inyector de dependencias porque el inyector al final hace muchas cosas mágicas podríamos llamar si no lo entendemos que nos va a llevar más tiempo de aprendizaje y en particular dager es especialmente complejo de aprender inicialmente porque requiere de mucha de muchos setas de muchos set up de mucha configuración antes de empezar a utilizarlo y esto porque es porque para evitar la reflexión que es un gran problema dentro de android lo que va a hacer es crearnos todas estas clases en tiempo de compilación y para eso necesita información que le tenemos que proporcionar nosotros la ventaja de usar usar un inyector de dependencias es que la curva de aprendizaje y la curva de uso es logarítmica es decir al principio cuesta muchísimo hacer la configuración y además cuesta mucho entender cómo funciona y empezar a usarlo pero una vez que nuestro proyecto empieza a crecer y a crecer debido a la naturaleza de un inyector de dependencias este trabajo va a ir cada vez disminuyendo hasta un punto en el que prácticamente tendremos que tocar poco de esas clases que inyectan las dependencias sin embargo en un service locator cada vez que nosotros necesitamos que nuestro proveedor de dependencias cree una nueva dependencia lo que vamos a tener que hacer es nosotros manualmente añadir cómo se genera esa dependencia de tal forma que el crecimiento va a ser lineal inicialmente tendremos muy poca muy poca configuración pero durante todo el proyecto se va a ir manteniendo cada vez que añadamos una dependencia vamos a tener que crearla nosotros mismos así que mi consejo para utilizarlo si te estás metiendo en el mundo de la inyección de dependencias o por ser un poco más estricto en la provisión de dependencias yo y te da mucho miedo empezar con gaber yo empezaría con coin una vez que has entendido cómo tienes que organizar tu proyecto para que se provean bien las dependencias cómo funciona coin de forma muy sencilla dar el paso a empezar a usar la vez va a ser mucho más sencillo y en cual si ya tienes el conocimiento de ambos mi recomendación es que si el proyecto va a ser pequeño mediano y no va a estar creciendo muy a lo largo del tiempo hoy es perfectamente funcional para un proyecto mucho más grande o que queramos que avance más rápido en el tiempo que se mantenga durante más tiempo seguramente darle nos va a dar mayores mejores resultados por lo que hablábamos por que cada vez requería menos configuración y porque además es más eficiente en tiempo de ejecución la siguiente pregunta me pregunta eddie y g en instagram también cómo conseguir un puesto de teletrabajo como desarrollador android siendo júnior vale aquí habría que ver depende mucho de la empresa al final conseguir un teletrabajo siendo júnior es casi igual que conseguir un trabajo normal siendo júnior necesitas encontrar una empresa que esté buscando gente que está empezando y unirte a ellos es verdad que en el teletrabajo normalmente se requiere un poco más de confianza porque al no tener a la persona en la oficina es mucho más complejo el tratar el día a día así que mi recomendación personal es que demuestres a esa empresa a la que te quiere postular que realmente tienes los conocimientos que ellos necesitan para para su puesto de trabajo no entonces yo lo que siempre recomiendo es tener ciertos motivos ciertas razones por las que eres un buen candidato para ello y para eso por ejemplo puedes tener código subido a github en el que demuestres cuáles son tus habilidades o escribir un blog en el que vayas contando lo que aprendes en general no podemos esperar que una empresa confíe en nosotros así de primeras sin tener nada que ver con lo que demostrárselo así que no es algo que puedas conseguir de un día para otro pero sí que te recomiendo que desde el principio vayas generando todo este tipo de confianza virtual en los distintos medios que las redes de hoy en día nos permiten para que cuando llegues a postular un puesto de trabajo toda la gran parte del trabajo ya esté hecho la siguiente pregunta me la hace sergistak en instagram y dice que va a ser de java para android desaparecerá si habéis seguido las noticias sabréis que google dijo en el último google a yo que a que android sabrán a partir de ahora iba a ser con limp first esto significa que primero van a crear las nuevas librerías y todo el entorno de desarrollo va a estar pensado en coding y luego lo adaptarán o al mismo tiempo o un poco después para que se puedan seguir utilizando con java pero sí que es verdad que algunas librerías como la de jetpad con post que mencionábamos antes sólo van a estar disponibles para coding entonces cuál es el futuro de java en android el futuro real el futuro a nivel más técnico yo creo que no va a haber gran diferencia salvo estas pequeñas librerías que comentamos que a lo mejor no van a estar adaptadas y tendremos que mantener el código con las opciones antiguas que nos daban yo no creo que llegue un día que que google nos diga pues ya no podéis seguir utilizando java para desarrollar aplicaciones android lo que sí que puede pasar es que cada vez sea más y más difícil y nosotros como desarrolladores cada vez lo tengamos más complicado para acceder a puestos de trabajo en los que en los que se usen java porque ya la gran mayoría estarán utilizando coding a día de hoy ya empieza a ser complicado pero de aquí a uno o dos años va a ser prácticamente imposible que una empresa no deba no demanda conocimientos de coding a un desarrollador android así que no creo que desaparezca creo que podremos seguir creando aplicaciones utilizando java pero también pienso que como desarrolladores tendremos que aprender coding sí o sí si queremos mantenernos en el mundo del desarrollo android y la última pregunta que llegó a través de una encuesta por el canal de telegram luego os dejaré abajo tanto la el enlace al canal de telegram como el de instagram para que podáis acceder si no estáis ahí y me hagáis todas las preguntas que queráis en el canal de telegram hice una encuesta y salió una pregunta que es que por qué debería aprender coding cuando el google está apostando muy fuerte por placer tenemos que pensar primero que es la tele y que soluciona la tele es una solución multiplataforma y como muchas otras soluciones multiplataforma que había en el pasado lo que intentan es que con un único código podamos desplegar nuestra aplicación en muchos entornos diferentes en el caso particular de flate en android en ios y en web cuál es el problema de esto que al intentar hacer código genérico estamos perdiendo las particularidades de cada uno de los entornos y si queremos hacer algo muy específico de ese entorno siempre vamos a tener que hacer una una solución nativa así que por mucho que queramos utilizar flate siempre vamos a necesitar esos conocimientos nativos porque en algún momento nos vamos a encontrar con las limitaciones de que algo que queremos hacer específico para una plataforma no hay ningún plugin ni ninguna solución de flate que lo soporte eso por un lado por otro lado pueden ocurrir problemas en grandes aplicaciones como pasaba con real native que al principio funciona muy bien pero llega un momento en el que nos encontramos con problemas de rendimiento porque intentar hacer una solución genérica para cada uno de los para cada una de las plataformas al final incurre en que esas soluciones esos saltos intermedios pueden generar problemas de rendimiento esto se ha visto mucho en real native y algunas empresas como airbnb o incluso algunas en las que he trabajado después de haber creado código en real native lo han ido abandonando poco a poco verdad es que con flate no va a pasar exactamente lo mismo porque flate está bastante más optimizado en ese sentido ya que simplemente lo único que hace es coger en el caso de android un canvas de los de android y pintar sobre él no crea objetos por encima que que represente que representen el framework de android sino que los simula dentro de un canvas entonces eso es bastante más eficiente el problema con esto es que flate necesita ir siguiendo el desarrollo de del framework de android y de las actualizaciones de material design para que no parezca que la ui es antigua cuando ejecutamos un proyecto en flate esto viniendo de la mano de google probablemente no pase pero lo que sí que pasa y pasar en el futuro es que muchas de las soluciones para algunos de los problemas que existen tenemos que confiar en librerías externas como por ejemplo la internacionalización es tener cadenas de texto para diferentes idiomas a día de hoy no hay una solución oficial y tenemos que tirar de librerías de terceros de las que tenemos que asegurarnos que esas librerías van a seguir siendo mantenidas en el futuro esto al final es como cualquier otra librería en cualquier otro entorno pero hay que tenerlo en cuenta que para soluciones que creemos que vamos a necesitar en el día a día puede ser que no estén soportadas oficialmente y necesitemos de aplicación de librerías de terceros cuando usaría flate y cuando salía con link yo usaría flate por ejemplo para reducir costes en empresas que no puedan permitirse dos aplicaciones si vamos a una empresa pequeña que lo que quiere tener es tener una aplicación sencilla y o una aplicación que va a durar muy poco en el tiempo porque sea puntual para alguna campaña tiene todo el sentido del mundo hacerla en flate para reducir costes en ese aspecto también si queremos lanzar un producto al mercado y queremos primero validar que funciona antes de emplear mucho dinero en él lo que podemos hacer es lanzarlo en flate pero teniendo en mente que si al final funciona y queremos seguir evolucionando el producto en el tiempo muy probablemente tengamos que rehacer la aplicación en nativo si tenemos esto en cuenta y somos conscientes es una forma muy rápida de lanzar productos al mercado y testearlos y por último cuando yo no utilizaría flate pues en una aplicación de producto una aplicación que va a seguir manteniéndose mucho tiempo en el mercado es decir por ejemplo cuando esta aplicación que hemos testeado ya vemos que funciona y que es un negocio que va a escalar y que va a mantenerse en tiempo yo no la mantendría con flate porque nos pueden surgir muchos problemas en el futuro y vamos a estar más tiempo lidiando con esos problemas que escalando el negocio además de que siempre nos encontraremos con pequeñas limitaciones cuando queramos hacer cosas específicas para una de las plataformas así que esto es todo lo que os quería contar en esta primera edición de preguntas respuestas lo dicho id aquí abajo a la descripción y uniros a mi instagram que es principalmente donde voy a recuperar las preguntas pero también en el canal de telegram de vez en cuando hago encuestas también hago preguntas abiertas para que me vayáis comentando de qué otros temas queréis que vaya hablando habrá temas más troncales como temas de arquitectura o de testing en el que me extenderé más y también habrá estos de preguntas respuestas para preguntas que sean un poco más concretas y podamos ir resolviéndolas todas para que el resto de personas puedan verlas en el futuro así que lo dicho si quieres seguir recibiendo estos estos vídeos suscríbete y aclique en la campanita aquí abajo también únete al resto de redes sociales y seguimos en contacto un abrazo